Voy al encuentro de Sergio Ricúpero, que es el secretario gremial de gastronómicos, porque bueno, está dando vuelta que podría haber nuevamente restricciones, eso, bueno, lleva de alguna manera al sector especialmente, si las mismas, si es como se dice, ignoro, vamos a enterarnos juntos, pero bueno, si es como se dice que a las 11 de la noche o a las 12 de la noche cerrarían todo hasta el día siguiente, creo que a las 6, bueno, de alguna manera se ven perjudicados. Sergio, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, María Armina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes hicieron, de alguna manera, llegar su voz diciendo, bueno, que no los afecten, que no los restrinjan, que ustedes usan los protocolos que vienen dando resultados? Y sí, no hay nada que indique que sea la actividad nuestra una transmisora de este virus, sino que con el correr del tiempo hemos visto que todos de alguna manera, bueno, yo creo, esto, yo solo he escuchado decir al secretario de Seguridad de la provincia, no va a ver ni al principio de esto, dijo que todos nos íbamos a contagiar. Bueno, yo creo que al paso que vamos, con la falta de vacunación, con el atraso en la vacunación, con el atraso que hemos tenido a nivel país, dicen, ¿no es cierto?, esto lamentablemente va a suceder, y como actividad nosotros nos vemos afectados, porque es la actividad que más ha afectado este tema de la pandemia, y cuando se había logrado girar un poco los horarios, y yo creo que girar los horarios en los negocios favorece menos al contagio, porque si vos lo mirás en un horario a la gente, es más difícil cumplir con los protocolos, yo creo que ahora se venían llevando a cabo perfectamente, al haber girado los horarios, y se venía recuperando un poquito la actividad. Y bueno, parece que... Ahora, perdón, 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 Sergio, pero el gobierno de la provincia, porque aparentemente hoy el presidente Fernández va a hablar con los gobernadores, y me parece que la idea es que cada gobernador lo vaya resolviendo a su criterio. ¿Ustedes de la provincia tienen alguna señal clara de que va a haber restricciones o algo así? Mira, yo tengo como experiencia, esto te lo voy a decir a título personal, yo tengo como experiencia que todo lo que establece el gobierno nacional vía gobierno de la provincia de Buenos Aires, pues se replica acá, porque, es más, han sido más duros, porque cuando provincia estiró los horarios, aquí los estiraron menos, cuando provincia de Buenos Aires aquí los estiraron menos, como es, y siempre han copiado, han copiado, digamos, el modelo de, digamos, de restringir los horarios. En la provincia nosotros no hemos tenido en la provincia, digamos, una buena acogida a nuestros reclamos, en algún momento, recordad, ya que yo salido por el programa, y hemos pedido unos subsidios para la activa para el trabajador, porque, que no se nos escape, aquí el trabajador nuestro, nadie le dio nada, lo que le dieron, se lo dieron a los empresarios, para que puedan ser bienvenidos, para que puedan seguir trabajando, para que no se pierdan más de los miles de puestos de trabajo que hemos perdido, pero al trabajador nuestro nunca le dieron nada, es difícil que en este país se le dé al que trabaja. ¿Cuánto recuperaron? Desde que empezaron a tener un poco más de, a estar más habilitados para trabajar. Recuperación no ha habido, lo que se evitó es la sangría de puestos de trabajo, después de recuperación no hubo, y que achicó, se arregló con lo que tuvo, tampoco teníamos un horizonte claro, desde que esto se iba a normalizar, no hubo puestos de trabajo, para nada, lo que se evitó durante estos meses, que se recuperó la actividad gastronómica, porque te quiero aclarar que la hotelera está en el piso, y de hotelera, todavía seguimos con un montón de trabajadores, rotando los turnos, cobrando el 75% del sueldo, y más de los días que trabajan, lo van rotando, porque así se puso el último acuerdo salarial, y bueno, entonces la gente va a trabajar algunos días, y cobra un poquito más, pero la verdad que es desastroso, nosotros ni siquiera hemos podido recuperar los salarios, para que te des una idea, recién la paritaria del año pasado, la 2020, la pudimos empezar a cobrar a partir de enero, se recuperó un 34%, todavía no tenemos paritaria este año, imagínate que recién la gente va a terminar de cobrar en algunos convenios más, o de otro junio, el aumento, cuando te sientes por allá por junio, te sientes con los empresarios, si esto está parcialmente cerrado, te podés imaginar que es lo que le vamos a poder pedir, el horizonte para la actividad, con esto, que yo repito, no me cierra a mí, esto es personal, no te vuelvo a repetir, no me cierra a mí, porque en algunos horarios sí, está bien, si por restringir, si te quedas todo el día en tu casa, tenés menos circulación, pero si quieres cerrar, te cierran todo, porque no, la industria no, esto no, pero la recreación sí, los bares sí, después resulta que recorré los barrios, pensaba el otro día, en Italia es muy habitual, bueno, en distintos países de Europa, es muy habitual, en pleno invierno, se colocan esas estufas gigantes, y la gente toma café afuera, yo no sé si eso se puede hacer aquí, pero bueno, lo habían hecho, en una época, se había hecho, incluso este voy a decir, a muchos que se han sido muy críticos, del gobierno municipal y demás, les vio durante el verano, esos espacios, viste que en algunos lugares, en las calles, sí, en las calles, en las avenidas, bueno, eso permitió que en parte también, la actividad se pueda recuperar un poco, que digamos, con la llegada del verano, y todo eso, se haya podido, digamos, ampliar un poco más, la capacidad de los negocios, no estar adentro, sacar el aire acondicionado, y por lo menos, la temperatura natural, es que la gente, por eso, digo, se ha hecho el esfuerzo, desde la actividad, se ha hecho el esfuerzo, para que, no, no, que no se propague el virus, dentro de los negocios, no estar aglomerado, no hemos tenido, ni siquiera, tanta cantidad, de trabajador, que el trabajador nuestro, el que va en contacto, está, porque si vamos a trabajar, muchas horas, digamos, tener más posibilidades, no hemos tenido, una cosa así, masiva, y por supuesto, ha habido, contagios, ¿no? También se puede pasar, que no estés con nadie, y te contagien, como el pasado, a mí, que bueno, y como es, que acá estamos, y, o que, o que te cuides, extremadamente, y te contagies, sí, bueno, realmente, sino, acá, me parece que el problema, no es determinada, aquí ya, ni son los horarios, me parece que, como mínimo, es una vacunación, masiva, yo, estaba viendo, me gusta el básquet, o le miró, ese es la, la, un partido de la NBA, y veía que ya, están empezando a jugar con público, claro, lo que pasa, es que los están vacunando a todos, acá lo que tenemos que hacer, es tener más vacunas. Así es, Sergio, un abrazo grande, y gracias, Dale, dale, buen día. Hasta luego, Sergio Recupero, el secretario gremial, de Gastronómicos. Bueno, hoy hemos presentado, y la otra problemática, de los despidos, la que, bueno, Juan Martino, lo entrevistó a Juan Gómez, de, de empleados de comercio, fíjense, municipales, gastronómicos, empleados de comercio, o sea, de a poquito, volvemos a los temas, que, sobre los que ya estuvimos, hace un año, adres.